¡Gracias! 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 ¿Es el punto rojo? ¿Es el punto rojo? ¿Es el punto rojo? Me mungkin es la cara ¿Qué? ¿Ves? Mira, 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 mira Es el punto rojo de ella Es el punto rojo de ella ¿Ves? ¡Mira! No hace ruido, no dice nada ¿Ves? Ya es una luz bien fuerte Ha salido de la nada tú misma viste ¿Ves? Y ahora se apaga, ¿Ves? ¿Sabes qué es su navío? No sé, no sé. De repente a un... Y luego acá la garra, ¿Ves? El rojo y luego con la garra. ¿No será un dron? No sé, no sé. Pero ahí no sale, ¿No? Que los hornis... No, no sale mucho. Los hornis aparecen cuando... Cuando pasan este tipo de cosas. Venimos haciendo... Sí, mi amor, sí. Ya voy, ya voy. Así se queda, se queda quieto, ¿Ve? Se queda estático. ¿Qué hay donde hacer? Tengo tiempo parado, ¿Ve? ¿Viste cómo se ha movido de arriba para abajo? ¿Ves? Se apaga. ¿Ves? Se apaga. No se mueve, ¿No? No se mueve, ¿No? Se apagó. Ya se fue. No se le para nada, ¿Eh? No se le para nada, ¿No? ¿Para nada, no? Sí, ella. ¿Cuándo se fue? ¿Cuándo se fue? No se hizo. Está moviendo No hay bulla, no se escucha nada Miren, miren, miren Más de cerca, ¿ves? ¿Ves? Suena No suena nada Yo me doy cuenta porque es una Es una